Tener bajos niveles de silicio en el cuerpo puede producirte debilidad en las uñas o te puede hacer tener el pelo quebradizo, caída del cabello, estrías en la piel, arrugas o inflamación del sistema músculo esquelético, envejecimiento de la piel, de las arterias, problemas en los dientes, en los huesos, los tendones y en las articulaciones. Te puede crear caries, varices, arañas vasculares, hipertensión, sistema nervioso mal alterado, arritmias, taquicardias, etcétera, que ahora veremos. Nuestra mayor reserva de silicio está en el cabello. El silicio también es un gran conductor de energía, de hecho los microchips se hacen de silicio porque es el mejor conductor de la energía. Es conductor de energía en todos los sentidos, incluida la energía etérica, las energías sutiles, y es un activador espiritual, constituye un puente entre la dimensión física y la dimensión energética o etérica. ¿Y si nos falta silicio o tenemos bajos niveles de silicio en el cuerpo? Si nos falta, si nos falta bloqueamos nuestra evolución espiritual, bloqueamos nuestra conexión espiritual. El silicio es el segundo elemento más abundante en el planeta y es el tercer oligoelemento más abundante en el cuerpo humano. Está presente en todos los seres vivos, en las plantas, en los animales y en el agua. Este elemento raramente se encuentra naturalmente en forma libre, sino que está asociado al oxígeno formando sílice y silicatos. Y aquí veremos el por qué tenemos escasez de silicio hoy día. Se trata de un mineral clave en nuestro cuerpo. El silicio se encuentra presente en las células que conforman cartílagos y huesos, en el colágeno existente en la piel y es el responsable de la fuerza y la elasticidad de la piel. Así también como es responsable del tejido conectivo que protege las estructuras del organismo y otras funciones que veremos ahora. El silicio es necesario para la piel, el cabello y las uñas. En el caso del cabello, al tener más silicio en la fibra capilar, podría disminuir la pérdida de cabello y aumentar el brillo, manteniendo su estructura y su fuerza. Los niveles de silicio en el organismo también tienen que ver con el estado de las uñas, ya que este mineral predominantemente está en su composición, la composición de las uñas. Las uñas quebradizas pueden indicar una deficiencia de silicio en el organismo. La falta de silicio afecta causando envejecimiento de la piel, afecta a los huesos y a las articulaciones. El envejecimiento se produce principalmente por los daños de la ultravioleta en nuestra piel y otros factores como el tabaquismo, la contaminación cargada de químicos, por el impacto de las nuevas tecnologías, información que podrás ver en el link que te dejo debajo con la información que aquí no se puede decir. Y también el silicio también disminuye en el cuerpo por una mala alimentación. Estos factores provocan una disminución del colágeno y la elastina de la piel, bajan los niveles de silicio y ácido hialurónico en los tejidos conectivos presentes en la piel, en los huesos y en las articulaciones. La piel pierde así pues grosor y pierde elasticidad dando lugar a la aparición de arrugas y otros problemas en el cuerpo. ¿Y a ti te falta silicio? ¿Cómo saber si te lo pide tu organismo? Contar con la concentración adecuada de silicio en el organismo es necesario para mantener la función celular en sus niveles óptimos y es sinónimo de buena salud y bienestar. Vamos a ver algunos de los signos que indican falta de silicio. Puedes tener uno o puedes tener varios, no tienes por qué tenerlos todos, pero vamos a ver qué es lo que indica la falta de silicio. Uno es el daño en el cabello, en la piel y en las uñas. El aporte de silicio devolverá la consistencia tanto al cabello como a las uñas. Además, reduce las arrugas en la piel ayudando a reconstruirla. Dos, arrugas y flacidez en la piel. Como un pegamento, el silicio ayuda a mantener las estructuras corporales fuertes y flexibles, siendo ampliamente utilizado en todo el mundo para los tratamientos anti envejecimiento. Huesos frágiles y dientes sensibles. La matriz ósea depende en gran medida de los niveles de silicio que sean adecuados, ayudando a recuperar la masa ósea. Asimismo, una carencia de este mineral está asociada a la aparición de caries. Cuatro, fragilidad en músculos y tendones. Como elemento indispensable en la síntesis del colágeno, su función es vital para nutrir los músculos y los tendones y dotarlos de una mayor elasticidad. Cinco, varices y arañas vasculares. Las personas con varices y arañas vasculares vieron remitir estos síntomas gracias a tomar alimentos con silicio, pero alimentos que de verdad llevan silicio. Seis, hipertensión y falta de flexibilidad en las arterias. El silicio está indicado para intervenir en tres niveles. Para proteger la pared arterial, equilibra los niveles de colesterol y reduce la presión arterial. Siete, patologías del sistema nervioso. Unos niveles óptimos de silicio en el organismo ejercen una acción positiva sobre los neurotransmisores, mejorando la comunicación celular. Asimismo, la falta de silicio está asociada a la concentración de algo que puedes ver en el link que te dejo debajo del vídeo. Ocho, taquicardias y arritmias. La falta de silicio en la parte del corazón donde se originan las cargas eléctricas que impulsan cada latido, puede derivar en arritmias y taquicardias. Nueve, sensación de cansancio. El silicio orgánico es uno de los compuestos encargados de restablecer la polaridad de las células, ayudando a equilibrar así el organismo y devolviendo la energía y la vitalidad perdidas. Y diez, demencia senil. Hay un doctor experto que habla sobre qué es necesario para evitar demencias y alzheimer y puedes ver esta información en el link que está debajo. Siento no poderlo contar todo aquí. Vamos a ver cuáles son las fuentes dietéticas del silicio. Las mayores ingestas, entre 140 y 200 miligramos al día, se daban en China y en la India antiguamente, donde los alimentos a base de plantas podían formar una parte más predominante en la dieta de la población. Aún hay hoy día en la India personas con un gran cabello. Son mujeres o personas que donan el pelo, son donantes de pelo a los países occidentales para hacer pelucas y para hacer extensiones de pelo natural. La ingesta dietética de silicio estaba entre 20 y 50 miligramos al día para la mayoría de las poblaciones occidentales. Pero todo esto ya no es así. Ahora todos los cultivos y los suelos están manipulados, están pobres, el cielo cuando llueve cae... Lo verás en la información que te dejo debajo en el link. El agua antiguamente procedente de manantiales era una fuente rica en silicio, pero hoy día ya no venden agua de manantiales. Lo podrás ver debajo. Las legumbres y los vegetales verdes hoy día ya vienen con el silicio insuficiente o nulo en muchos casos. Las frutas antiguamente eran otra cosa. Ahora están pobres y están insuficientes. Y los frutos secos están muy manipulados. Solo nos servirían frutos secos que nosotros saquemos de la cáscara y que sean cultivados como antiguamente, teniendo en cuenta que la contaminación disminuye los recursos de los suelos hoy día. Los suplementos a base de silicio hay que tener en cuenta que están hechos en un laboratorio y es silicio químico que la mayoría de las veces no lo absorbe el cuerpo. Hay muchísima gente en todo el mundo consumiendo diariamente suplementos de todo tipo, que no les solucionan nada porque el cuerpo apenas asimila lo químico. El único modo viable de consumir el silicio es a través de un alimento rico en silicio, sin que el organismo lo considere contaminante y lo elimine como desecho, como pasa al tomar suplementos. El organismo los toma como contaminantes y los elimina, los elimina como un desecho. Pero no olvidar que sin el suficiente oxígeno y con tantos contaminantes e impactos, el silicio se elimina del cuerpo. De esto también puede hacerlo en el link, toda la información. El cuerpo fabrica sus propios minerales y vitaminas. El cuerpo fabrica los minerales y vitaminas a partir de ciertos factores con los que está en contacto. Uno de ellos es el sol, cuando teníamos sol puro. También el agua de manantial de antiguamente, el aire cargado de oxígeno, de lo que había antiguamente. El oxígeno es necesario para que el silicio se fije en el cuerpo y los alimentos son otro modo de que el cuerpo fabrique los nutrientes que necesita. Cuando un alimento es bueno de calidad, éste genera todo lo que el cuerpo necesita y no necesitamos tanta variedad de alimentos como nos hacen creer. Con menos, el cuerpo crea lo que necesita. Un ejemplo de ello son las plantas y los árboles. Cuando tú te comes un limón, ese limón está cargado de vitamina C, pero en la tierra no hay vitamina C. El limonero, el árbol, lo crea a partir de lo que coge de la tierra y de los agentes ambientales. Otro ejemplo es un caballo. Un caballo que come básicamente heno, alfalfa, paja o pasto. ¿Y de dónde saca el caballo la proteína para crear esos músculos tan bien desarrollados si no come carne? Pues su cuerpo la fabrica, fabrica esas proteínas a partir de los minerales que toma y de los agentes ambientales, los agentes de la naturaleza. Igualmente pasa a una vaca que come hierbas, la vaca come heno y un poco de grano. ¿De dónde saca tanta proteína en su leche? Cada organismo necesita un tipo de alimento y el cuerpo fabrica lo necesario para formar todo a partir del alimento ingerido y agentes como el sol, el aire, el contacto con la naturaleza y poco más. Pero si se nos dice lo contrario con los alimentos, los alimentos no tolerados por los humanos y se nos priva de lo más esencial, ¿cómo puede estar sano y reluciente nuestro organismo? Es imposible. Con un audio de frecuencias de sonido simulamos el peso atómico del silicio o de cualquier otro oligoelemento para que el organismo produzca todo, todo lo necesario a partir de ahí. Y así tenemos en nuestra web audios para crear vitaminas y minerales para que el cuerpo los genere de forma natural, igual que una planta, igual que un árbol, que un caballo, igual que una vaca o cualquier otro animal que genere sus elementos a partir del medio en el que vive. Te dejo debajo en la descripción del vídeo el audio que tenemos para la carencia de silicio en el cuerpo para que lo uses para tener un buen nivel de silicio en tu organismo y para que veas toda la información completa. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.